Y bueno, llega la tarde y seguimos con la boga, eh, veca, veca la boguita Seguimos pescando la boga, veca con los amigos de Pilar Paraguay Primera boga de Sergio, otra boguita chaparra Mira como está todo el lomo, veca Cuatro kilos tiene todo el límite Una boga que 600 gramos fácilmente 450 gramos Para vos rata, porque no tenés permiso para pescar Epa Seguí atendiendo tu kiosco ¿Quién es Rata Piacentini? Si, Rata Piacentini, más conocido como Oscar Sebastián Piacentini Epa, epa, nombre y apellido no, eh, seguimos pescando Un amigo de pesca Vamos a brindar Salud Y el Maxi Está durmiendo Está durmiendo el Maxi Está durmiendo el Maxi Creo que está durmiendo el Maxi Dijo Don Estoy en una parada de los intereses Adiós